y estrategia muy muy cambio de banda y dios no y mis bros mi nombre es joel y esta vez traigo una estrategia de feromoza soporte normalmente pero vamos a se utiliza bastante ofensiva oa veces con cambio de velocidad pero esta vez traigo una pero mosa que nadie se le espera 100% soporte y como es el joel vamos a utilizar como equipo para feromoza a cadirex shadow en el momento que se acaba el meta pueden utilizar aspecto y funciona de la misma manera la estrategia consiste básicamente en usar lanzamiento contra cadirex shadow para activar el seguro de habilidad y aparte sabían ustedes que cuando utilizan lanzamiento con una valla encima esa valla se la activa a tu oponente oa tu pokemon aliado bueno en este caso vamos a utilizar valla aslac para que le aumente la velocidad a más 1 entonces le activaríamos una valla más el seguro de habilidad sería un triple boteo en un mismo turno para que cadirex con la orbe espectro destroce no solamente eso sino que nuestra feromoza le vamos a poner al swing para controlar un poco más lo que ese es el speed control en el equipo lograremos ejecutar esta estrategia de forma correcta en el primer turno vamos a darle duro contra el muro lo que está loca no siempre recuerda que acabo en la inscripción te estoy dejando todas las cartillas del pokemon en formato shodom para que lo utilices y si jugamos hey chicos como están primer combate del día contra baberon baberon a las 9 de la mañana este jugador bien pero no tiene un rechir a un equipo interesante bien nosotros vamos a hacer nuestra estrategia lo más simple posible con feromoza calirex y nos vamos a llevar a wincicott que pienso que es una excelente opción y a sap 2 ojo esta estrategia es de dentro feromoza con cadirex shadow que es una estrategia súper simple espero que les guste como le expliqué al principio súper rápido pero pero uno nunca sabe vamos a llevarnos a wincicott para que nos dé condición en velocidad y a nuestro sap 2 galar que sencillamente un pokémon súper genial bien las estrategias esta vez en veces son un poquito me he dado cuenta que son como que más difíciles de que se logren ejecutar que si paso a paso que si hago esto con estado y listo no aquí es como que igual depende bastante de varios factores esto que ellos por eso siempre los combates terminan siendo un poco más largos ahora en el vídeo anterior que hice un vídeo singles que estuvo super genial si no lo mismo pasa a verlo es una estrategia paso a paso que se cumple y es genial que por cierto se viene más estrategias sigues así que atento al canal activo la campanita muy bien bien y me dice con metagross y con confío y creo que es muy bien que vamos a hacer acá y confío posiblemente ponga espacio raro pero no estoy seguro quizás viene con cambio de banda quizás la activa seguro debilidad vamos a atacar vamos a usar aquí el lanzamiento contra cal y rex y aquí vamos a usar orbes espectro sin dinamacizar qué pasa cuando usamos el lanzamiento contra un pokémon aliado y metagross protegido adiós se viene es para cerrar todos cuando usamos el lanzamiento con una valla lo que hacemos es que le activamos esa valla que le lanzamos a nuestro aliado en este caso le vamos a activar el seguro de vida y aparte de eso vamos a hacer que se coma esa valla que es la valla hazla que lo aumenta en un nivel es su que su velocidad así que es como un triple bosteo ahí que está súper genial vamos a ver verdad vamos a ver que tiene confío espero que no venga el consagro espero que venga con otra cosa no empezamos con la cocina tan temprano en la mañana por favor a ver y ok y confí viene con espacio raro muy bien señores normalmente si esto no si mi enemigo como que no como que no suese protegido esto hubiese sido una estrategia súper rápida pero nada estamos envejece así que vamos a ver qué hacemos ahora qué fastidio tiene espacio raro tengo como quitárselo con wincicott pero no vamos a estar aquí viento y hielo para ver si matamos a ese confío vamos a utilizar protección con cal y rex vamos a ver si podemos deslizarnos de con de conflicto una vez ok metagross está dinamaxizando vamos a ver qué se mete con lo que estoy seguro es que si le pegamos un orbex espectro o un maxi espectro a a metagross metagross muere porque mt no suele ser muy muy descenso físico y por el lado especiales como un poquito ahí está un poquito débil entonces vamos a ver qué hace mi enemigo aquí vamos a utilizar protection protection de verdad que está súper genial por ciento quiero felicitar a los ganadores del torneo cubo el domingo si quiere participar en los torneos de que si yo lo juega unete al discorde dejo acá abajo en el comentario fijado el link para que te una y utilizó el beso chupador de vida y ahora no lo vamos a matar con viento y hielo muy bien maxi metal contra ok vaya dato esto esto es un dato señores y lo que quería lograr con viento y hielo era asesinar a su a que sea su confío porque quedó con un punto de vida pero muy inteligente él utilizó beso drenaje y no lo vamos a matar esto puede ser un fastidio ya cabrón de verdad que qué tema qué tema envejece la cosa es como que una enredera iban a nada aquí qué podemos hacer podemos darle un mofa a confí para que no haga cosas cochinas y aquí con nuestro querido amigo más y no si seríamos a hacerlo más espectro porque vamos a ir a mostrar esta vez meta grosso maxi metal y eso no nos va a asesinar este cuando estamos en dynamax así que yo creo que si sobrevivimos a un ataque vamos a poder asesinar a ese meta grosso ok vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa estos pokémons son muy fáciles de poder crear de igual forma aquí en la descripción te estoy dejando el formato en show don yo los este yo los modifiquen pokemon espada es súper sencillo todos los que es que los ataques que posee pero moza están en pokemon espada y pero vamos a murió hablando de ella pero bueno si eres justo una estrategia súper ofensiva solamente hay que buscar las condiciones ideales para para poder hacerlas yo force la partida a querer hacerla del primer turno y bueno esto es lo que pasa señores pero no perdamos la esperanza abuelita de igual forma vamos a ver qué podemos hacer bien ahora se está gustando su defensa física pero no nos importa tanto porque somos atacantes especiales meta grosso no va a sobrevivir a este atacazo a ver un más espectro recordemos que tenemos seguro debilidad activado y la valla es decir cuando se le acaba el espacio raro porque muy asesinamos a sus metros y ahora el combate se pone interesante recordemos que este equipo de mi enemigo vino con rechidam creo que se llama el pokémon turbina de fuego está súper genial y ahora tenemos el ataque a más 3 o más 3 sacamos a wincicott vamos a empezar ahora vamos a quitar el espacio raro creo que el espacio raro le debe quedar como un dos turnos dos turnos dracovic interesante dracovic ok entonces qué vamos a hacer aquí con nuestro wincicott vamos a quitarle el espacio raro y con nuestro calyrex vamos a poner protección quitamos espacio raro y aquí vamos a utilizar maxi barrera y muy posiblemente dracovic quiere hacerle quiere hacerle focus a nuestro calyrex entonces vamos a ver qué podemos hacer a para las personas que preguntan el código de este este que siempre estamos yo el tranquilo miren con esto es una una estrategia individual aquí te va a mostrar solamente un aspecto de una es que si estrategia muy muy cambio de banda y dios mío y ahora resulta que todos son locas y está bien está bien está bien lo que se lo merezco porque en el vídeo anterior hubo cambio de banda y bueno nada espacio raro interesante lo bueno no importa porque igual forma somos más rápidos que dracovic ahora y aquí vamos a utilizar mofa contra confi y aquí vamos a darle más maxi espectro contra la dracovic hay una posibilidad que vuelva a usar el cambio de banda o quizás no lo use pensando que yo voy a pensar que lo va a usar entonces no lo uso como estrategia psicológica vamos a ver qué hace mi oponente está bastante interesante como les decía es un aspecto de una estrategia así que no hay códigos tan simple como que te dejo acá abajo en la descripción el formato en showdown para que tú crees al pokémon de verdad que es súper sencillo como te digo todos los que se los ataques que tiene pero moza y este calyrex están en pokemon espada o en pokemon escudo úsalo como tú quieras súper sencillo quería hacer un equipo completo pero no sé no estoy seguro no estoy seguro déjame lo acabo de cambiar de nuevo dejarlo comentar si quieres un equipo completo de calyrex shadow creado pero yo el juega muy bien vamos a ver un mofazo aquí y dracovic me va a matar ahora calyrex qué tema qué tema dos cambios de banda señores dos cambios de banda seguidos esto puede arruinar partidas para ganar partidas ahora me asesinan a mi calyrex y a él le debe quedar su legendario si es que trajo a legendarios que posiblemente trajo el legendario malo malo muy malo gran equivocado esto está bastante interesante ahora a nosotros nos queda nuestros sábados que si bien puede ser muy rápido no vamos a ver bueno porque sacamos a sap 2 vamos a ver qué pasa por cierto salí en un vídeo de por favor un nuevo en un meme mío de los de los que suben instagram salió en un vídeo de follower what the fuck le dejó por ahí debe estar como que saliendo una ventanilla chiquita está súper genial rico qué loco qué loco eso muy bien qué vamos a hacer acá rechirán dracovic está muy difícil vamos a usar helping hands el refuerzo y vamos a dar un pájaro osado mi pregunta es me preocupan una patada relámpago perdón o pájaro osado uno vino 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 y creo que fue una patada rango ahora mi pregunta es será que sobrevimos a un golpe si una patada rango ahora mi pregunta es será que sobrevimos un golpe de dracovic recién quedó vivo recién quedó vivo bueno mis dos perdimos perdí nos perdimos llamas o contra whisky genial genial no me hicieron focus y dracovic aquí en lepe a tener vida será bien señores qué suerte qué suerte ahora nosotros bran equivocado uno que no sobrevivo eso no sobrevivo eso con poquito 5 no señores refuerzo acá vamos a darle una patada de relámpago a dracovic no puede sobrevivir esto fue por suerte pura suerte pokemon eso fue porque salimos en un vídeo que es que si es fóllagor y estamos inundados con la con 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 la suerte del fóllagor nada señores miren eso qué suerte ok la estrategia es de feromosa con 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 nuestro calidad echado pero pero nuestros aptos apoderó del combate muy bien santos te felicito y se murió pero se murió como un macho eso fue un poco como un macho falleciendo estuvo super genial y tengo una una lagaña en el ojo muy temprano es muy temprano para esto pegando gritos y nada chicos un segundo combate yo voy a segundo combate del día siguiente descontra jaime y jaime tiene un team diálgat diálgat nada nosotros vamos igual pero moza vamos a hacer que esta estrategia funcione calia rex vamos con un 5 de nuevo y con nuestros aptos tenemos que lograr que nuestro que en el que nos estamos llamada que nuestro cal y rechado logre pegar su orbe respecto en el primer turno esto tiene que pasar lo podemos hacer yo creo que estáis y lo podemos hacer su enemigo no tiene mucho a ver bueno tiene un equipo bastante interesante ese equipo diarga y todavía tiene una lagaña en el ojo de verdad que es muy temprano es muy temprano ese diálgat ese equipo de él está bastante bueno lo he visto bastante se está utilizando bastante y bueno señores de verdad que vamos a ver qué pasa cualquier cosa está esta estrategia la pueden usar cuando cuando se acabe que si él meta en vez de un de un cal y rechado lo podemos usar con un especialmente y sigue funcionando de la misma forma siempre lleguen a sus actos hablar que ustedes saben salto ojalá se comió el combate anterior vamos a ver qué hacen este combate mi enemigo se está tomando el tiempo para para decidir mira qué va a hacer esta persona miren ese equipo súper raro aunque si nos ponemos a ver que si el equipo bien no está tan mal este equipo aunque lo hice así como que a los golpes porque solamente quería sacar a que sea pero moza y a cal y rechado pero está bastante bueno está bastante bueno tenemos al que si algún cico con viento a fin y con y con trick room y ahí se me salga y el trick room y con que el progreso está buenísimo porque tenemos aún a un chile pero de igual forma no sé si sacar el equipo completo si no tiene que sacar el equipo completo no estamos en los comentarios a ver qué podemos hacer si sacamos el equipo de toque rilo muy vialga excelente eso aquí se viene sorpresa y vialga dynamax y vialga va a empezar a atacar segurísimo está súper leído eso no lo creo entonces sorpresa contra nuestra querida amiga pero moza pero moza y ahora dynamax usamos a nuestro cal y rex y ponemos protección eso puede ser una muy buena opción aunque no estoy seguro de el daño que puede hacer vialga bueno nada vamos a ver qué pasa aquí con nuestra pero moza vamos a utilizar esta vez anticipo que nos va a proteger de cualquier ataque de prioridad como sorpresa podríamos utilizar los orbes espectros iniciar atacando podríamos dinamaxizar y maxi barrera yo creo que es lo más conveniente porque quiero primero poner en condición el campo quiero esperar que el que el rey la bomba haga sorpresa y después empezar a atacar con lanzamiento como les dije en el combate anterior vamos a ver qué hace mi enemigo está pensando está pensando miren por cierto ayer fui a un lugar y me compré esto está súper genial lo voy a pegar en la pared no sé en dónde lo voy a pegar voy a hacer cosas con con ellos bien bien chingonas bien bien buenas ok ni dinamaxi estamos nosotros o por dios y vamos a ver qué hace mi oponente a dios mío vamos a ver qué pasa vamos a ver qué hace que acontece vamos por echar todo este momento que mi enemigo está dinamaxi zando y esto a unirte a unirte a decirte que te unes a los juegames verificó una parte de esta gran comunidad en donde está recibiendo los pokemon que sacó de los vídeos súper genial y cuatro pokemon de los vídeos anteriores unete los juegames y forma parte de esta comunidad que está súper genial conversó con ellos todos los días y si no puedes unirte los juegames ver unete al score y forma parte de otra gran comunidad que está súper genial hacemos torneos y todo ese tipo de cosas para que te diviertas para que lo disfrutes porque es para ti muy bien maxi barrera aquí con cari rex vamos a ver qué es chico ok no me esperaba eso no vi que dinamaxi zarrilabum por estar hablando ok focus al cali rex y focus y completamente focus al cari rex no tengo idea por qué dinamaxi zarrilabum eso no lo vi venir acaso no lo viste venir vamos a darle aquí lanzamiento de igual forma y aquí maxi espectro contra rilabum pero rilabum posiblemente tenga a salves chaleco asalto y no sé si lo sobreviva aunque tenemos tendríamos el ataque a más 2 protección de alga genial de alga porque el focus era para 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 rilabum ahora será que será que asesinamos a ese a ese rilo de verdad que no no vi el dinamaxi pensé que iba a ser dinamaxi a diarga y sorpresa con con rilabum no lo vi venir no lo vi venir señores qué loco eso mi enemigo hizo todo lo que yo pensaba que no iba a ser una locura total una locura total vamos a ver ahora como haré con un maxi espectro y por el terrible malete de muerte no se murió porque ok no se murió rilabum que obvio y rilabum que lo que nos asesina rilabum tiene un daño físico bastante interesante y como sabrán expectiría del cal y rex no es muy a maxi sombra bueno pero no es esta debería sobrevivir sentí el filo del peligro ok nos queda un turno en dynamax que podemos hacer acá de qué forma lo podemos aprovechar mejor matamos a rilabum en dynamax o matamos a su a su dialga que usó vamos aquí un viento y hielo que utilizó protección y no se puede volver a proteger yo creo que lo mejor es más si espectro a dialga porque no se lo espera porque va a sentir que voy a querer asesinar a que que si arriba un frío aún si nos va a asesinar si le aún puede pensar que va a morir él no puede utilizar protección porque seguro es muy seguramente ahora sí sé que chaleco asalto sobrevivió a un maxi espectro por dos de un cal y rex hace de un o de un reglado adiós de alga un error adiós de alga ahora vamos a ver si por casualidad mi enemigo se equivoca dice bueno nada como él me va a atacar a mí voy yo voy a atacar a ser hermosa si hace eso sería excelente vamos a ver qué hacen de verdad que no he podido ejecutar la estrategia como quiero y qué mal qué vale eso ok viento y hielo aquí lo dejamos un poquito bajo de que se viva recordemos que tenemos en el back a nuestro a nuestros santos galar y ok adiós cal y rex muy bien señores esta estrategia es súper útil es súper útil sólo hay que saber posicionarla bien sino que yo lo quise esforzar desde el primer turno esto aquello quizás hubiese comenzado con otros pokemon y otra cosa y lleva esa estrategia para que asesinar todos pero de igual forma es súper útil créanme es súper útil aunque no parezca pero si lo es muy bien y qué vamos a hacer acá aquí vamos a sacar a sap 2 porque podríamos sacar a wincicott para poner condición de campo que creo que es lo mejor es la mejor opción este este utilizaríamos viento afín acá para y luego van a asesinar a feromoza y empezaríamos a poner la condición de campo para que nuestros sabdos entre y trate de asesinar ahora vamos a ver qué pokemon tiene el cartana o ok tanto cartana como real aún las las tienen bastante forzadas contra nuestro contra nuestros sabdos la cosa es que sabdos no están de resistentes vamos a dar aquí viento y hielo para la velocidad y aquí vamos a utilizar viento afín bien vamos a ver qué pasa obviamente comentó hielo no lo voy a asesinar pero por lo menos voy a bajar su este su velocidad a menos uno y en el caso de rila una menos dos pero real aún tiene efecto impulso así que eso se lo va a pasar por el texto no le va a importar mucho porque igual forma va a atacar con prioridad y aunque vamos con viento afín vamos a ver qué pasa cartana y rila gusta bastante sabdos la tiene bastante yo creo que está decir muero creo que decimos que hay fit impulso y sobrevivimos a eso porque no es eficaz y viento y hielo muy bien contra cartana no importa tanto lo que me interesa es que bajen su velocidad al cartán recordemos que súper rápido o asesoramos arriba un interesante muy bien pero vamos a muy bien y pero vamos a saber ahora su ataque cosa que nos viene igual porque pero vamos a 100% soporte señores es una pero mosa desde el soporte alguna vez usé una con una estrategia que hice hace tiempo con cambia velocidad muy buena por cierto ok adiós pero mosa nos quedan wincicott ya tenemos el viento afín cartana tiene ultra ultra impulso que le aumentó el ataque está violento yo creo que cartana puede asesinar a nuestros aptos de un solo golpe ahora todo dependerá del pokémon que traiga él todo depende de eso vamos a ver quién es su último pokemon porque de eso puede depender que vayamos a morir aquí guau jaterene a traer nos puede asesinar de una vez nos puede asesinar de una vez yo creo que pájaros ha dado esta vez sí contra jaterene pero nos va a quitar un trabajo de vida muy importante y aquí vamos a utilizar refuerzos y pero carta nos va a asesinar ok señores nada vamos a lanzarlos y carta y yo creo que es muy seguro que cartana como que nos asesina porque nos vamos a quitar vida con el pájaro osado y con el vida esfera así que dudo mucho que sobreviva a menos que cartana ataque a wincicott se ataca a wincicott puede ser muy bueno vamos a ver qué pasa todo se define en este momento señores y vamos a saldo esto depende de ti dios mío de verdad que saldo es un poco muy bueno deberías a no yo le hice una estrategia de la parte cuando 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 salió esta expansión la de la de nieve la corona ok refuerzos vamos a ver qué pasa señores esto se va a poner violento acá sabdos pájaros a dos contra jaterene a trenes debería morir ok bien primera fase cumplida asesinamos a a trenes pero ese cartán no va a asesinar no no nos quitamos no miren esa vida que nos quitamos demasiada vida contra wincicott la suerte está de nuestro lado señores pero que eso no no hicieron focus gracias a este fallo de mi enemigo y vamos a ganar la partida si le hacían poco hasta dos perdíamos qué suerte señores qué suerte qué suerte vamos a ver ahora aquí solamente vamos a darle mojarle aquí una patada de lente para estar rando y con nuestro músico un refuerzo muy bien señores como les decía esto es una estrategia de nuestra pero moza con cali rechado es una estrategia bastante viable pero siempre siempre lleven a su wincicott y a su día de sus actos calder es súper útil para que cuando se les cae una parte que se la estrategia puedan usar otra a miren enemigos no se rindió o me imagino que voy a morir como un hombre de verdad para dar la pago pero qué suerte qué suerte si no veis en el especial si no hubiesen hecho focus ahí si no hubiesen asesinado desde ya no estamos perdiendo combate pero nada la suerte es parte del combate en vez de nada chicos yo creo que el próximo vídeo va a ser singles así que esperen los disfrutó activa en la campanita si te gustaban estos vídeos sobre compartirlos con tus amigos para que formen parte de gran comunidad que se llama yo el juega así que sin más nada que decir me despido hasta la próxima chau chau para ser siempre el mejor nooo no 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 no